¡Hijos de puta, macho! ¡Mira aquí, mira aquí, izquierda, izquierda! ¡Mira ahí abajo! ¡Dios mío! ¡Aquí arriba también! ¡Dale, dale, dale, dale rápido! ¡No vaya a ser! ¡Dios, Dios! ¡Joder! ¡Dios mío, Yago! ¡Joder! ¡Joder, Yago! ¡Hasta lo fue el fuego! ¡Dios! ¡Es horrible! ¡No, no, no! ¡Yago! ¡Yago, águila! ¡Esto es horrible! ¡Joder!